Ya estamos. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos los participantes en Archivemática como herramienta para la preservación digital en América Latina y el Caribe, evento desarrollado desde la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Soy la doctora Mayra Mena y tengo el gusto de iniciar las presentaciones del día de hoy. Ayer tuvimos un excelente panel donde vimos experiencias muy exitosas, muy puntuales de los colegas brasileños. Un panel que nos abrió mucho las perspectivas y las posibilidades de uso y de exploración de lo que es la preservación digital y en particular el uso de Archivemática. Una idea que ha defendido desde el inicio Arien González como un elemento esencial para contribuir en América Latina a los procesos de preservación digital. En el día de hoy vamos a dar comienzo a esta segunda parte y final de nuestro evento con la participación del profesor Daniel Flores, que nos va a presentar la conferencia Archivemática como un RDC Archive, People Lines de Archivo Central o Archivo Histórico para Documentos de Archivos Digitales en Custodia Compartida y Distribuida. Daniel Flores, si bien es un querido colega muy conocido en el área de América Latina, pues vamos a hacer una presentación formal. Es doctor en documentación por la Universidad de Salamanca y también ha tenido un postdoctorado en documentos digitales, gestión y preservación digital por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una maestría en ingeniería de la producción por la Universidad Federal de Santa María. Es un especialista en organización de archivos por la Universidad de San Pablo y es específicamente entonces docente del Departamento de Documentación de la Universidad Federal de Santa María, impartiendo asignaturas muy asociadas a los temas que vamos a ver hoy en el panel y especialmente en su presentación, como son diplomática, presentación digital, gestión electrónica de documentos, repositorios de archivos digitales, entre otras. Es docente permanente de la maestría profesional en patrimonio cultural por la Universidad Federal de Santa María y también es docente colaborador de la maestría profesional en gestión de documentos y archivos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y es miembro de la Cámara Técnica de Documentos Electrónicos del Consejo Nacional de Archivos, del Archivo Nacional de Brasil. Damos la bienvenida a Daniel. Repito, Daniel es un querido colega con el que hemos estado en los últimos tiempos compartiendo experiencias en muchos de los eventos en América Latina y también en particular con un tema común con Archivematica, que es el uso del sistema Access to Memory a Atom. Bueno, Daniel, te damos la palabra para compartir tu intervención con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y espero que, al igual que el día de ayer, disfrutemos de las excelentes presentaciones que estoy segura vamos a recibir. Adelante, Daniel, por favor. Pues, Mayra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Es un gusto tremendo encontrar a los amigos que están aquí para asistir a esta presentación sobre Archivematica y Archivematica como un archivo histórico digital, como un lugar de preservación, como un ambiente de preservación. Pues, dígame, yo no estoy conseguiendo compartir pantalla, si alguien va a compartir. Y vosotros no me veis, ¿no? Solo por el sonido, ¿es esto? Sí, aquí tenemos la presentación, ¿ya la ves? Ahí está la presentación, ya la veo, sí, está bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Mayra, encantado. Bueno, vamos a charlar, entonces, sobre este Archivematica, sobre este software libre, esta herramienta, que la vamos a comprender o intentar con esta charla de hoy por la tarde, como el archivo histórico para documentos históricos, contemplando requisitos archivísticos para la preservación y acceso a largo plazo. Además, también, como un archivo central, un lugar de archivamiento aislado, de ofrecimiento de custodia a los productores. Si pudieron pasar, creo que unas dos o tres adelante, más una, una más, ahí está. Ahí está la línea del tiempo del modelo ICE. Es donde empezamos a comprender el Archivematica como un ambiente de preservación o un archivo histórico. O sea, empieza por 82 con la NASA, con el CCSDS, con la necesidad de crear un modelo para esta preservación digital sistémica. Un ambiente que contemplase desde la gestión, desde la producción de los documentos, hasta su disposición final al archivo histórico. una solución para las entidades custodiantes. Hasta entonces, en la archivología, estábamos muy preocupados con los sistemas de gestión documental, los SGDs. Los SGDs sí que han evolucionado muy bien, y tenemos hoy modelos de requisitos en todo el mundo. El modelo de requisitos de Estados Unidos, que es el DOT 5015, el de Unión Europea, que es el Morec, de Australia, que es el DIRC, el brasileño, que es el EARC Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que nos faltaba un conjunto de requisitos para los archivos históricos, para la entidad custodiante. Y ahí es que aparece el modelo OAS. Puedes seguir, por favor. Es ahí que aparece el modelo OAS. Y el modelo OAS está muy centrado en el centro, en esta caja, que es el archivo OAS, el OAS Archive, el archivo histórico de inmediato. Pero es todo un ecosistema. Anteriormente, en el producer, tenemos los sistemas de gestión documental, los sistemas que producen, mantienen, tramitan los documentos hasta la disposición final. O sea, cuando transferimos de forma primaria o secundaria los archivos históricos, es ahí que aparece Archive Mátrica. Es justo sobre eso que queremos charlar. Y por último, el acceso, la transparencia activa, el paquete DIP de diseminación, de transparencia activa, de documentos e informaciones. Podemos seguir a la próxima. Así, lo que comprendemos es que el Archive Mátrica es un componente de este RDC Archie, Repositorio Digital Confiable, que ya era un concepto de la norma ISO 14721, pero ahora adjetivamos con este Archive de archivístico para hacer un repositorio archivístico. O sea, con normas, padrones, modelos y requisitos específicos para documentos de archivo. Como, por ejemplo, metadatos específicos de la archivología. Como, por ejemplo, mantener la organicidad, mantener el vínculo archivístico, la relación orgánica, resguardar las características del documento archivístico, en especial su autenticidad, que es la identidad e integridad, y su relación orgánica. Pues seguimos a la próxima. La pregunta es, ¿qué es entonces un RDC Archie? Es un ambiente de preservación, y además de acceso, por el tiempo que sea necesario, para los documentos de archivo digitales, que esté de acuerdo con los procedimientos de la archivística en todo el ciclo vital, y de acuerdo con los requisitos de un repositorio digital confiable. Miren entonces que un RDC puede servir a una biblioteca. Un RDC puede servir a un museo, a un centro de memoria, a una entidad de patrimonio. Pero cuando hablamos de documentos de archivo, cuando hablamos de los archivos, tenemos requisitos específicos, y para estos requisitos específicos, necesitamos de un RDC, que es adjetivado, o sea, archivístico, un repositorio digital confiable, archivístico. Seguimos entonces. Estos documentos históricos deben estar bajo una custodia de un RDC Archie, que sea por una transferencia primaria o secundaria a este ambiente de preservación, o sea, al archivo histórico digital en una cadena de custodia digital archivística. Además, miren que un RDC Archie, un repositorio digital confiable, archivístico, no permite la indignación de documentos históricos. Es un sistema muy distinto de un SGDE. Un sistema de gestión de documentos electrónicos está diseñado para producir, clasificar, valorar, e incluso eliminar documentos digitales. Algo que un RDC Archie no, no puede eliminar porque son documentos históricos, imprescritibles e inalienables. Bueno, seguimos. Además, este RDC Archie, este repositorio digital confiable, también puede ser de gestión de trámite de un archivo central. Un repositorio digital confiable archivístico que no es el archivo histórico, que es un RDC Archie que sirve, además de la transferencia secundaria de documentos históricos, es obligatorio, ¿no? Debe de recibir transferencias primarias con documentos de las dos primeras edades documentadas de gestión para el archivo central de trámite aún en fase de gestión documental y que sea por paquete CIPI. O sea, aparece el archivo hemático como una solución para esta demanda, sin interrupción de la cadena de custodia digital archivística, pero en un pipeline específico de archivo hemático, porque no pueden ser los mismos pipelines. Un archivo histórico no puede mezclar documentos con un archivo de gestión, con un archivo central, porque los documentos históricos no pueden ser eliminados. Este RDC Archie o repositorio archivístico digital confiable de gestión o para un archivo central sirve para contemplar documentos de largo plazo, documentos sensibles y documentos complejos. Seguimos. Bueno, cada vez más se queda claro el papel de archivo hemático en este escenario que estamos intentando construirlo. Pero necesito, antes de seguir, decir que este repositorio archivístico digital confiable no es solamente el archivo hemático. El archivo hemático, o sea, el repositorio digital en software libre es única y exclusivamente un componente del repositorio archivístico digital confiable. donde están ahí incluidos los dispositivos de almacenamiento, los softwares, los procedimientos normativos y técnicos, las políticas, los planes, los metadatos, los conjuntos de servicios y la estructura organizacional. Miren que un repositorio digital no se resume a una solución informatizada, o sea, no se resume a archiviamática para el armacelamiento, que es de verdad, archiviamática, un componente de este RDC Arch que estamos intentando construirlo. Seguimos. Así que la archiviamática es un componente de este RDC Arch Repositorio Archivístico Digital Confiable. Seguimos entonces. Un artículo para vosotros, un artículo muy especial que hemos elaborado aquí en el grupo de investigación en donde charlamos sobre el papel de la archiviamática en el RDC Arch. O sea, en este ambiente de preservación para construir el archivo histórico, la entidad custodiante, ofrecer una infraestructura para que las entidades archivísticas puedan ofrecer custodia digital a sus productores, a las secretarías, a los órganos de gobierno. Pero para que estas transferencias sean implementadas sin interrupción de la cadena de custodia. En este artículo está muy destacado que Bradley, Blacker, etc., ya defendían la construcción de un sistema sustentable que no estuviera dependiente de medios, de soportes de almacenamiento, pero que sí llegásemos a una visión sistémica, a una visión de una preservación digital sistémica que fuera orientada a normas, padrones, modelos y requisitos. Seguimos. Ahí está el Archivematica y ayer he acompañado un poquito porque estaba con otra agenda y un día muy intenso, pero el evento magnífico, ¿no? Con SARE, con la coordinación de Miguel y todos los trabajos que han sido presentados. Estamos en Archivematica con la versión 1.13. Seguimos. En este mismo artículo que os he presentado, esta preservación digital sistémica, o sea, del SGD, del Sistema de Gestión Documental para el ambiente de preservación y para la plataforma de acceso, me lo imagino que vosotros ya estéis mirando o vislumbrando vislumbrando el modelo OAS. De la gestión hasta la preservación y el acceso. Casi como con caminar. Este caminar de los documentos debe de ser en una cadena de custodia ininterrumpida. Los documentos deben de estar siempre debajo de una línea que es la cadena de custodia de sistemas con requisitos. Y es ahí que Archivematica asume un protagonismo impresionante. Seguimos. Ahí está el diseño, esta figura que os presento, que es un workflow de Archivematica en donde submetemos un paquete SIP, una transferencia primaria de nuestro SGD con documentos y sus metadatos. Documentos y sus metadatos que fueron seleccionados por la aplicación de la tabla de retención y destinación de documentos de la TRD. Esta aplicación sí que de forma automática. o sea, generamos un paquete SIP de submisión y este paquete llegará a Archivematica que por su vez va a generar el segundo paquete que es el IP, el paquete de archivamiento. Va a crear un paquete IP y va a disparar un paquete de diseminación para la plataforma de acceso que es Atom. Seguimos. Es ahí entonces que vamos a empezar a charlar un poquito más específicamente de Archivematica. Seguimos, además de charlar un poquito de Archivematica, de Atom, porque Atom es un componente del repositorio archivístico digital confiable. ¿Por qué? Porque en el concepto del repositorio archivístico, el acceso y la transparencia activa, está contemplada y Archivematica no promueve el acceso a su ambiente. No es un ambiente público, es un ambiente aislado, es un ambiente de preservación. Y preguntamos, ¿pero por qué debe de estar aislado? ¿Por qué Archivematica no está en la web? ¿Por qué la Archivematica de la GN de México no está en la web? De la GN de Brasil, del Archivo Nacional de Brasil de igual forma no estará en la web? ¿Y por qué en el diseño del workflow de OIS hay una caja que deja aislado el ambiente de preservación, el OIS Archive? Es por seguridad. Es por la cuestión de que todo y cualquier sistema que yo pueda tener acceso es posible que sea invadido. Y esto no puede ocurrir con un archivo histórico, con un archivo permanente. Y es por eso que Atom debe de ser un componente o otra plataforma de acceso y transparencia como Archive Institute Kit o cualquier otra solución libre o propietaria para facultar acceso y transparencia. Seguimos. Es ahí que aparece el mismo diseño del modelo OIS con la pantalla de Archive Mática. Entonces, miren, el transfer, la transferencia cuando llegan los paquetes SIP de la gestión documental, o sea, de los sistemas de gestión documental de los SIDs. Al lado está el Injust, cuando este paquete ya está dentro de la caja. Miren la caja. En el transfer, está fuera, aún no está dentro del archivo histórico, aún no está dentro del ambiente protegido. Pero, a partir del momento que admitimos la custodia, admitimos este paquete como un paquete de dentro del archivo histórico, ya está dentro de la caja y va a empezar el procesamiento sistémico de los microservicios dentro de la archivimática. Chequeo de virus, chequeo de formato, cambio, migración, virtualización, emulación, y etc. Hasta generar el paquete de archivamiento, el IP, y es lo que la archivimática lo hace. Y entonces está ahí el archivo storage. el almacenamiento archivístico, donde estarán los IP. El preservation planning, el plan de preservación digital con los formatos, el access, donde vamos a disparar los paquetes para ATOM, pero miren que hasta aquí dentro del ambiente de preservación, en un ambiente de preservación aislado, y solo aparece la plataforma de acceso cuando se dispara el tercer paquete, el IP para la plataforma de acceso, en este caso el ATOM, que vamos a charlar un poquito, el consumer, el usuario. Seguimos entonces. y es ahí que me gusta muchísimo con Archivematica, porque miren este nivel de conformidad de instituciones archivísticas del nivel 0 hasta el nivel 4A y B, pues con Archivematica es muy posible contemplar desde el nivel 0 hasta el nivel 4A o 4B, implementando la institución archivística con paquetes IP en formato XML firmados digitalmente con una firma digital, esto en el nivel 4A y en el nivel 4B, un chequeo de integridad continuo, valorando, siempre evaluando las actualizaciones, los cambios, los reingestos, o sea, las nuevas admisión de los paquetes IP. Bueno, seguimos. Es aquí que estarán los microservicios de Archivematica, o sea, todo lo que pasa un paquete archivístico que hemos admitido de custodia, un paquete SIP que ha venido de un sistema de gestión documental, un SGD, para que se pueda generar un paquete de archivamiento permanente, normalización, limpieza de nombres, etc. Pasamos al próximo. Es el mismo sistema de microservicios, normalizar, generar las derivadas de acceso, virtualizar, emular, etc. Podemos seguir. Aquí es el plan de preservación, es el plan de preservación en formas y formas de pólisis, donde está acorde con el pronom del archivo de Reino Unido, donde están todos los formatos, que Archivematica ya los tiene implementados, pero sí que los puede cambiar. Puede pasar. Aquí está, en esta imagen de Archivematica están aquí 1014 formatos, pero sí que seguro que hoy tenemos más formatos, muchísimos más. Esta imagen ya es una imagen que debe de ser actualizado y todos estos formatos los podemos cambiar en Archivematica, o sea que las migraciones, las conversiones, las virtualizaciones, todo debe de ser implementado por Archivematica, por este software, por esta plataforma de preservación digital. Es así que hacemos la preservación digital sistémica, porque si no es así, nosotros vamos a descargar un documento y vamos a migrar o cambiar de formato en nuestro ordenador, en nuestro desktop. Esto sería el que sería una ruptura de cadena de custodia. Esto sí que no puede pasar con documento auténtico. Un documento auténtico debe de ser migrado, convertido, emulado, y etcétera, bajo un ambiente. Y es ahí que Archivematica da cuenta de esta tarea. Podemos pasar. A eso llamamos de preservación digital sistémica, que es lo que Archivematica nos ofrece. Es una preservación digital que ya no hacemos el trabajo a mano del archivero. Nosotros ya no convertimos más un formato mp3 para un formato de sonido actual. Nosotros ya no convertimos más un formato de video FLV, por ejemplo, para un formato abierto. Esto es una tarea de Archivematica, del ambiente de preservación. Seguimos. Esto todo debe de ser implementado siempre pensando en este concepto de la cadena de custodia digital archivística. Pero esta cadena, miren que es una custodia compartida y esto queremos ver en Archivematica, cómo que compartimos la custodia y cómo que la distribuimos, cómo que yo tengo un archivo histórico del ayuntamiento de tal ciudad, pero cómo que voy a compartir con otra ciudad, con los pipelines y con los spaces, que es una configuración de Archivematica. Bueno, y los backups, de igual forma, los backups deben de ser implementados dentro de Archivematica, no podemos más hacer backups como estábamos acostumbrados antes. Esto, un profesional de tecnología, un ingeniero de informática, no puede hacer más un backup de Archivematica, copiando los datos de Archivematica para un otro soporte. Estos backups deben de ser hechos o implementados por los replicators. Es un location en Archivematica. Vamos a ver enseguida. Esta cadena de custodia es un principio aplicable a los documentos digitales que considera que estos documentos son complejos y específicos, que son vulnerables y que deben ser asegurados que no se haya roto su custodia digital, manteniéndonos siempre confinados en entornos digitales, o sea, del SGDE hasta el RDC Archive, hasta el archivo histórico. Los documentos históricos deben estar archivados bajo una custodia digital en este ambiente. Si yo no tengo un ambiente, los documentos históricos se quedarán en el SGDE fragilizados, fuera del ambiente de custodia y muy probablemente siendo adulterados. Esto desde su producción o representación, transmisión, archivamiento, hasta su custodia permanente, acceso o eliminación segura. Y deben registrar todos sus cambios, algo que ayer, en el día de ayer, en este evento, ha sido muy bien presentado por IBICT, con los cambios dentro del paquete y del archivo METS, en archivo Mática. Esto todo de forma sistémica, asegurando la garantía de la autenticidad, confiabilidad, integridad, figidez en el tiempo, en un enfoque de la preservación digital sistémica. Seguimos. Este imagen es muy expresivo. Está en el mismo artículo que os he recomendado, por favor, si pueden descargarlo y leerlo. En las dos primeras edades documentales, en la fase de gestión documental, nosotros tendremos un sistema de gestión documental, el SGD. Y miren este destaque que está aquí, que también existe una plataforma de preservación como Archivemática, que es un componente del sistema de gestión. O sea, nosotros podremos tener un SGD que archiva en un Archivemática para la garantía de la autenticidad, para la garantía de la confiabilidad, para el acceso a largo plazo, para documentos de largo plazo, para documentos sensibles y para documentos complejos, para no mantener en el SGD un documento por 50 años, por ejemplo, que es un documento que en una TRD, en una tabla de retención y disposición, puede quedarse 50 años en la fase de gestión documental y sí que sería muy peligroso mantener esto en un sistema de gestión documental dependiente de bases de datos y es por eso que archivamos y existe una alteración de la cadena de custodia que es cuando transferimos secundariamente de forma secundaria en una transferencia secundaria al archivo histórico pero el archivo histórico ahora en esta transformación digital toda es muy resignificado no es solo la edificación es un ambiente es una plataforma el archivo hemática siempre bajo custodia de los sistemas podemos seguir ahora vamos a hablar de los pipelines del archivo hemática puede seguir más una por favor antes de hablar de pipelines hemos implementado los testes las investigaciones con archivo hemática en google cloud vosotros podéis implementar también puede pasar a la próxima y hemos implementado el archivo hemática en una máquina de producción miren que una estimativa mensal hoy por hoy de coste de 100 dólares al mes esto con las características de requisitos mínimos que artefactual nos informa de archivo hemática o sea una máquina virtual con 16 gigas de memoria con los núcleos recomendados y con un armacenamiento en Estados Unidos que es más barato bueno seguimos a lo próximo miren que se contempla la cuestión de la territorialidad del principio archivístico de la territorialidad debo de almacenar dentro de mi país dentro de mi territorio que haya una inferencia política y jurídica sobre estos documentos esto cambia muchísimo por ejemplo en portugués de Brasil en Brasil por ejemplo nos incrementa 60 dólares con esta máquina al mes miren que pasa de 102 dólares para 162 dólares con 80 con almacenamiento en São Paulo o sea dentro del territorio brasileño esto vosotros debéis de llevar en cuenta porque es un principio archivístico de la territorialidad y sí que tiene su coste podemos pasar al próximo aquí está la característica de la máquina es una máquina acorde a lo que Artefactual nos propone con cuatro CPUs con 16 gigas de memoria RAM y un disco duro interno y en el próximo por favor ahí están los pipelines que tenemos separados en archivimática el primero un pipeline de archivo central que deben estar separados no pueden ser los mismos pipelines es un conjunto y un set de almacenamiento completamente independiente de archivimática para el archivo de gestión de trámite para las dos primeras edades y el pipeline separado de archivo histórico esto sí que vosotros también deben de llevar en cuenta cuando implementen un archivimática en sus instituciones seguimos aquí están los spaces los spaces son muy importantes porque un pipeline es un conjunto total de archivo de gestión o archivo histórico y ahora en los spaces es donde voy a configurar la custodia compartida es aquí es que voy a configurar si voy a almacenar por ejemplo en dataverse si voy a almacenar por ejemplo en S3 de Amazon y entonces podría almacenar en otra institución con otra custodia o mismo en locks lot of copy keep safe o en un sistema NFS etc es aquí en los spaces de archivo emática que vamos a configurar esta infraestructura de almacenamiento podemos seguir aquí es otra es otra información muy importante de archivo emática que es la criptografía es el encriptado es muy importante que los documentos de archivo en especial los documentos sensibles los documentos que estén clasificados en grados de sigilo que los criptografemos que sean criptografados e encriptados su almacenamiento tanto local como los replicators miren aquí en destaque los replicators o sea los backups el sector de tecnología en el área de TI no más implementará backups de los datos de archivo mática como antes ahora será por replicators que nosotros vamos a configurar para que estas copias de seguridad sean implementadas en cadena de custodia porque en caso contrario de que hay un problema en este almacenamiento la recuperación estará comprometida también el próximo puede pasar por favor es un almacenamiento de write only solamente descrita para documentos especiales para paquetes especiales donde vamos almacenar documentos que no serán actualizados puede ser una cinta dat puede ser un microfilm un otro soporte que archivimática va a gerenciar a administrar desde su storage service bueno el próximo por favor ahí están los locations que vamos a configurar puede pasar el próximo por favor y en estas locations que me gustaría pues dejar muy destacado este el replicator esto no viene configurado con archivimática esto necesitamos configurar nosotros mismos cuando instalamos archivimática en esta institución yo puedo tener tantos cuantos replicators yo me imagino que sea necesario para garantizar la seguridad de estos datos puede tener un replicator de mi archivo histórico en una secretaría de tecnología en una secretaría de hacienda teniendo una custodia distribuida puede seguir por favor ahí está la pantalla de configuración del replicator donde yo pueda configurar para cualquier dirección cualquier sitio de configuración puede pasar por favor casi llegando al final ahora solo para presentar la traducción al español como está en archivimática miren el painel principal la transferencia sí que está bien pero miren la segunda el segundo painel de archivimática está como cola es la cuarentena la evaluación todo bien miren la incorporación no es una incorporación no es incorporación es una adquisición es cuando incorporamos acervo a nuestra institución no no es esto por más que si archivimática implementa incorporación no es y la próxima almacén archivístico entonces que sería importante un cuidado en la traducción de archivimática esta traducción sí que es libre todos nosotros podemos colaborar y es un llamado es un llamado a que vosotros puedan colaborar en esta traducción que hoy por hoy no está bien podemos pasar al próximo los metadatos y sat g esto es una demanda es algo que estamos solicitando artefactual hace mucho tiempo los metadatos y sat g en archivimática hoy por hoy los metadatos son capturados de los paquetes cip cuando submetemos desde el ambiente de gestión del sgp pero al llegar en archivimática no son funcionales o sea no funcionan no sirven para nada solo estarán en una sección que se llama en el paquete IP de other metadata y estos metadatos no se van a la plataforma de acceso o sea el DIP no es funcional en el laton como que nosotros implementamos esta solución con este script de symphony con un archivo csv con la descripción archivística y ejecutamos en el servidor de atom php symphony csv csv import es una solución alternativa pero sí que es algo que debe de ser implementado en archivimática puede pasar por favor ahí está el storage service que debemos de administrar esta custodia compartida con el sector de tecnología puede pasar también y me gustaría de dejar muy claro esta funcionalidad del storage service que no es de archivimática esta es toda una novedad esta funcionalidad es de atom miren que esta nueva versión de atom la 2.7 será posible que recuperemos paquetes ip desde atom conectado con archivimática esto sí que es toda una revolución en la cadena de custodia porque yo podré desde la plataforma de acceso solicitar un paquete ip del ambiente de preservación por supuesto que esta solicitud no es para los usuarios comunes de de atom solo para administrador puede pasar por favor a la próxima ahí está la pantalla de configuración ya está funcionando en la versión de demostración de atom si vosotros descargáis la máquina virtual de test ya está funcionando y ya estamos probando estas funcionalidades de atom puede pasar más una por favor y es así que va a funcionar miren que esto está está funcionando por atom cuando abrimos el digital object metadata podemos descargar tanto el paquete ip como un fichero un único fichero que está preservado en el ambiente de preservación de archiviamtica esta es toda una novedad esto ya está funcionando en la 2.7 y la conexión de atom estará muchísimo más efectiva puede pasar por favor y es la última diapositiva de esta forma me gustaría agradecer esta posibilidad de poder charlar sobre archiviamtica sobre sus novedades sobre la configuración de los pipelines pipelines distintos de archivo histórico y pipelines de archivos de gestión de contemplar la cadena de custodia digital archivística de una preservación digital sistémica y de estas novedades todas que vienen por ahí en las nuevas versiones tanto de archiviamtica como atom Mayra muchísimas gracias muchas gracias a ti Daniel por esta excelente conferencia de presentación que nos ha hecho realmente volar las ideas sobre todo esta problemática que ya ayer se había apuntado de la carencia de los metadatos de Isaac en archiviamtica ya ayer alguien lo mencionaba y también esto que comentabas de la necesidad de una traducción correcta porque debemos hablar estoy completamente de acuerdo contigo de un repositorio archivístico con las características las necesidades de este tipo de repositorio definida desde mucho tiempo por las investigaciones que se han hecho en el campo archivístico la verdad te agradezco mucho ahora les propongo que pasemos a las preguntas y al debate sobre la presentación les agradecería a los participantes si tienen alguna pregunta para el profesor Daniel Flores por favor no sé si nos puede ayudar Francisco tenemos alguna pregunta yo tendría una adelante pero me gustaría no sé si darle prioridad a las que puedan aparecer por youtube no sé si en youtube no hay ninguna no hay ninguna ok profesor Daniel muchas gracias muy gracias me gustó mucho su presentación me dio muchas ideas en la práctica de cómo poder implementar cosas que nos faltan en nuestro espacio aquí en la biblioteca Daniel Cosio Villegas donde también trabajamos con archivos por cierto entonces yo quería hacerle una pregunta que es una muy parecida a la que hice ayer porque me parece que yo estoy perdiendo algo teóricamente o es una duda que me surge a mí de la práctica y de la integración que tenemos entre casmática y Atom en nuestro propio espacio en el diseño de los paquetes archivísticos que hacemos en archivística de acuerdo a la norma OIS deberíamos poner la información de descripción que tuviéramos es decir en el caso de un documento histórico que hayamos descrito con Atom tendríamos ahí los metadatos efectivamente como usted planteaba en ISAG y esos metadatos deberían ser parte del AIP del Archive Information Package sin embargo en la mayoría de los flujos de trabajo se antepone archivmática a Atom pasando en la dirección el DIP el Dissemination Information Package desde archivmática hasta Atom que quiere decir que la información esta de la descripción o sea la representación de ISAG va a ser posterior a la creación del AIP del propio paquete de archivación y por tanto va a ser un AIP que no va a tener la información descriptiva adentro ni en ISAG ni en cualquier otra norma que se produzca en Atom de las que maneja Atom entonces en el flujo de trabajo que nosotros hemos implementado puesto que me gusta me gusta o sea puesto que considero que es importante y la norma también lo establece así tener la información descriptiva dentro del AIP nosotros estamos produciendo primero la información descriptiva en Atom y después importándola como usted ponía ahí con un CCV a archivmática no siente usted o sea yo siento que esto es un flujo que falta el flujo de cómo después que está producido un AIP se pasa el DIP a Atom en Atom se produce esa descripción y habría que reincorporarla de alguna manera al AIP si es que el AIP no se hace después de hacer esa descripción de los documentos históricos ¿estoy perdiendo algo yo o es así? Arien qué magnífica pregunta que sí que está completamente correcta su observación estamos perdiendo algo porque Archivemática no está implementando un flujo con los metadatos archivísticos de ISATG miren que Sara ayer mismo ha hecho un comentario de que Atom pues no se ha valorado tanto su importancia junto a Archivemática en este evento ayer y de las partes que he podido asistir porque estaba con esta agenda muy intensa y entonces mire Ari nosotros hemos elaborado algunas alternativas pero que son son partes son son alternativas pues para este problema actual que Archivemática sí que debe desolventarlo esto debe de ser implementado en Archivemática de forma muy urgente porque el flujo debe de ser un paquete de submisión que ya contiene los documentos sus metadatos y la descripción la representación de estos documentos con metadatos archivísticos como ISAT-G que nos propicia pues muchísimo más que Dublin Core porque Dublin Core no tiene navegación multinivel porque Dublin Core tiene 15 elementos y ISAT-G muchísimos más que nosotros necesitamos como que solucionamos este problema hoy por hoy cuando Archivemática no implementa en primer lugar no describimos en la plataforma Atom después de haber generado el paquete IP nosotros tenemos un Atom para la gestión es un otro Atom es un Atom para preparación de paquetes es una otra solución de Atom un Atom para elaborar paquetes elaboramos la descripción de estos documentos que van a generar este SIP y submetemos la descripción para que estén archivados dentro del paquete IP miren perfecto entonces tendré un IP considerando lo que haré comentado ahora con un IP con la descripción archivística dentro del paquete IP en el archivo histórico para la preservación permanente pero este IP cuando disparado o enviado a la plataforma de acceso Atom no va a popular los metadatos y SATG porque esta funcionalidad aún no existe en Atom ¿cómo que implementamos? enviamos junto al paquete IP un paquete perdón un fichero con la descripción en el formato CSV y SATG punto CSV y en este Atom en esta plataforma de acceso llamamos a un script de de Symfony y he dejado en la preservación en la presentación PHP Symfony CSV dos puntos import y el nombre de este fichero que he enviado y SATG punto CSV mire que es un trabajo manual no debería de ser así de funcionar así debería de ser automático en la cadena de custodia por supuesto que yo estaba hablando pues toda mi presentación sobre cadena de custodia ininterrupta y en este momento que os digo que necesitamos hacer una intervención en la cadena de custodia porque los sistemas no están bien conectados el SWORD de Atom no va a popular los metadatos de SATG entonces es de esta forma con este script de Symfony que los metadatos llegarán a Atom y estarán perfectos bueno esta es una de las solucionarias déjeme comentar de la segunda alternativa que es que usted mismo ha comentado cuando yo genero un paquete IP que no tiene las descripciones archivísticas la información de representación y se envía un paquete de IP para Atom sin la descripción sin el fichero CSV y nosotros vamos a describir en la plataforma pública de Atom en la plataforma de acceso y transparencia activa que estará en la web y disponible a los usuarios hay un problema porque esta descripción está en la plataforma de acceso no estará junto del archivo histórico en donde estos documentos serán archivados y preservados a largo del tiempo de carácter histórico entonces debemos implementar lo que llamamos de cadena de custodia inversa nosotros vamos al Atom exportamos las descripciones esta exportación subimos al nivel más alto si es una serie si es una subserie o incluso si es un fondo exportamos tanto en CSV pero nosotros preferimos un formato más rico más completo que es el formato EAD encoded archival description está muy a la derecha de Atom el EAD XML que es un único fichero que tiene la descripción completa de todo el cuadro de clasificación del nivel más alto al nivel más bajo no solo los ítems incluso los componentes digitales y este XML hacemos hacemos una cadena de custodia inmersa volvemos a archivemática e ingestamos al mismo paquete IP que hemos enviado a Atom porque en caso contrario perderíamos esta descripción a largo del plazo estaría descrita en Atom pero Atom no es el archivo histórico no es el archivo permanente y es por eso que ingestamos o sea submetemos archivemática para que sea hecho un reingesto para preservar los metadatos descriptivos en este paquete IP en este caso es muy importante que tengamos el UUID el identificador universal del paquete IP que hemos enviado porque tendrá que ser dentro de este paquete que vamos a submeter estas descripciones sean en CSV o sean en XML EAD descripción archivística codificada en multinevelo Arien pregunta magnífica muchísimas gracias y seguro que este flujo debe de ser implementado en archivimática de forma muy urgente ya ya tenemos un ticket para que sea implementado en archivimática pero hasta hoy este ticket que está en artefactual en su red mining en su sistema de gestión de tickets de archivimática aún no tiene la importancia para ser implementado esto es esto es algo que debemos discutir muchísimo más en las instituciones archivísticas porque es muy importante para la cadena de custodia muchísimas gracias Arien gracias a usted son los mismos dos dos soluciones que casi de la misma manera que usted las explica las hemos implementado pero siempre sentimos que faltaba y que en esas presentaciones de flujo pues lo obvio era que fuera al revés pero como falta este trabajo de comunidad de intercambio en nuestra área sobre todo en nuestra región pues uno no tiene muchas posibilidades de hacer esta clase de preguntas por eso les agradezco el doble muchas gracias muchísimas gracias Arien Mayra tu micrófono ha sido excelente excelente la presentación excelente la respuesta y creo que el objetivo que se había trazado el evento de unir comunidad en América Latina Arien insistía mucho en esto desde el principio de la organización del evento pues creo que se va gestando nos vamos conociendo nos vamos interactuando y creo que será una muy buena comunidad en América Latina en los próximos tiempos ¿alguna otra pregunta para el profesor Flores? ¿tenemos alguna pregunta en YouTube? No Bien gracias bueno entonces les propongo que le agradecemos una vez más a Daniel Flores y les propongo continuar iniciar entonces un conjunto de ponencia como teníamos previsto tenemos unos minutos no sé si preferimos como ayer continuar o tomar un receso eh